...de todos los estudiantes de la Universidad de México, y esperamos a todos los estudiantes. Autoridades locales, y presentes, señores productores, señoras, amigos de la Universidad. Nos hemos reunido aquí por el propósito de realizar el balance de las altas 93, 94, décima salida de nuestra repartida en tranquilo. Como primer punto a destacar en este resumen de la Universidad que estamos encontrados, solicito a ustedes que se unan a nosotros para realizar un minuto de su denuncia en memoria de Roberto Carlos Mentaverde, productor tabacalero, e hijo de un antiguo productor nuestro, que fallecida a tanta gran edad de una lesión cardíaca casi última. Vaya de más de este resumen de su denuncia, en memoria de la Universidad de México, en memoria de las cuatro víctimas, producto del socnado que asustó esta zona la semana pasada y que ha convertido a la comunidad. Dos conceptos, uno de la universidad. Que básicamente, él es un productor que trabajaba en la compañía. Fue el primer año que trabaja con nosotros y cuando el año pasado hicimos esta prevención, yo recuerdo que estaba asustado también más o menos en el mismo lugar y me dice, Schurter, el próximo año una de esas copas será. En mérito a eso, créanme, este productor ha conseguido 3.412 kilos por hectárea. ¿Esto qué significa en Buen Román? Que se puede hacer. Repito la cifra, 3.412 kilos por hectárea. Debe también... Le aclaro dos trabajos. ¡Aplausos! Bueno, seguidamente, como maestro de ceremonia, voy a dejar al ingeniero Henry Pereira, nuestro jefe del Departamento Agrícola. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Quiero agregar que este es nuestro décimo año plantando tabaco en esta zona. Es un orgullo para nosotros estar ante este pasado tan concurrido con la presencia de todos ustedes que nosotros siempre nos hemos sentido comprometidos con la comunidad en las distintas tareas como fue el programa de escuelas, planta un árbol, gana un libro, cuando nos solicitaron la colaboración para dar los primeros pasos en el cuartelillo de bomberos. Después fue el liceo de Tranqueras y hoy nos pidieron la colaboración en bolsas de Portland para los damnificados del tornado recientemente ocurrido. Son 50 bolsas de Portland, que los vecinos sepan que... Y por último en este momento les voy a anunciar que vamos a hacer una colecta entre todo el personal de la fábrica y que la empresa va a poner el mismo importe que cada uno ponga para así poder ayudar a este evento que tristemente ocurrió y que esperamos que podamos, entre todos y con el esfuerzo de todos, salir adelante. Muchas gracias. Vamos a dialogar con los dos ocupantes del vehículo que tuviera ese accidente tan trágico durante la tormenta, el pasado lunes 23 de mayo, los amigos José Luis Barreto y el vecino amigo Lobato. Comenzamos por el propietario del auto, el conductor en ese momento. José Luis, cuéntanos un poco qué fue lo que sentiste, cómo se produjo todo, a qué altura de la ruta venían. Bueno, lo que yo puedo decir es que juntamente con el compañero de Quilobato íbamos a cortar paja allá en el rincón de Morache, habíamos conseguido. Habíamos hecho una carpita allí de lona para parar allí unos días. Resulta como el tiempo estaba medio feo así, empezó a caer unas gotas y nos resolvimos con el compañero en que íbamos a dar vuelta, porque así nos mojábamos. Y bueno, así veníamos charlando e inclusive hablamos con el compañero aquí que al llegar a la escuela del rincón de Morache, íbamos a esperar un momento para que por lo menos pasara mal tiempo y así dar vuelta para atrás. Pero como vimos que la cosa no estaba muy bien, emprendimos el viaje. Bueno, así íbamos charlando tranquilamente, yo y él. Y cuando, bueno, de repente aquello fue como para mí, fue una sorpresa, porque si yo digo que yo vi algo, yo miento. Y entonces yo solamente yo sentí cuando íbamos justamente a repechar allí la carretera que era el rincón de Morache con la ruta 30, yo solamente sentí aquello que arrastró el auto. Y luego yo no sentí más nada. ¿Tú te caíste o te tiraste del auto? Bueno, yo por lo visto, a mi entender, yo creo que yo andaba medio viajando en el auto, porque cuando caí yo sentí que el golpe del auto, que fue una cosa como pegó contra el suelo cuando yo salí. Pero por adónde salí, no puedo ni decirle por qué, no sé, verdaderamente no sé. El compañero yo creo que tampoco sabe. Yo sé que fue algo tremendo, ¿no? Yo digo que quería aprovechar también esta almada. Vos me conocés bien como Juan Carlos y otros aquí, Tranquerenses. Que quiero decirles ahora, en esta entrevista, que por lo menos, yo sé que la gente sabe que yo voy a una iglesia. Y yo siempre estoy confiando en el Señor, siempre estoy confiando en Dios. Y yo, inclusive, antes de salir de mi casa, yo me arrodillé al costado de mi cama. Y allí oré al Señor y le dije al Señor que fuera hecho su voluntad, no la mía. Que nos librara de todo mal, de todo accidente, de todo peligro, la conducción que íbamos a dejar. Yo creo que, para mí, todo esto fue la mano de Dios que estaba juntamente conmigo y mi compañero. Así que yo digo para el pueblo de Tranquera que no fue una casualidad eso. Yo digo que no fue una casualidad. Que fue Dios que verdaderamente nos sacó, nos libró de esa terrible tempestad. Lobato, tú, si bien Barreto ya dijo que tampoco te acuerdas de mucho, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sentiste en aquel momento? Yo, me lo decía la verdad. Los otros venían en el camino del rincón de Morales para acá. Y al subir el repetito de la carretera, el auto no pudo subir. No le dio la fuerza. Patinaba para adelante y para atrás no iba tampoco. Y viene un vento fuerte de aquí y empurró a culata de él para el lance. Y llegó de frente para el vento. Y ahí, el vento tiró y él le dio tres vueltas. No hay problema que dio. Tres vueltas. Estaban adentro en ese momento? Estaban los dos dentro del auto. Cuando caí en el campo del vizinho, del Vitorino, del otro lado, de cerca allí, que veía una manga de pedra con un vento, un tornado así. Y ahí me lembrei de me tirar del auto. No quise me tirar porque dice que iba a morrer pedrado. Si yo me tiré, yo voy a morrer pedrado aquí. Y en ese momento ahí me lembro. Después... No viste más nada, oscuridad, rayos, no viste nada. No vi nada. Yo vine a acordar el otro día de tarde cuando estaba en Riviera, recién. ¿Cómo te sientes hoy de las heridas? Hoy yo estoy bien, bien. Gracias a Dios no fue nada, ¿no? Para que, para que era, para ser, no fue nada. Tengo bien, esos dos, gracias a Dios. Caminamos y andemos y todo. Ya no, estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué te pareció la respuesta de la gente, todo el mundo que colaboró y se apoyó la campaña para esa otra gente que perdió su casa, incluso lamentablemente se perdió en cuatro vidas? ¿Qué opinas de toda la solidaridad de la gente? Yo digo que está bien todo el mundo que colaboró, ayudó, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene dónde morar ni nada. Y ahora con esa ayuda que dieron, pelo menos, tienen dónde vivir y las viviendas y todo lo que vamos a hacer, ¿no? Yo digo que está muy bien eso. Barreto, para finalizar, tu opinión también de la solidaridad de la gente, el compañerismo que se encontró en toda la comunidad de Tranqueras y del departamento, incluso del país, colaborando con aquellos que perdieron su casa, sobre todo en estos días tan trágicos para la zona. Bueno, yo digo que fue algo maravilloso, ¿no? Yo verdaderamente nunca esperaba del pueblo de Tranqueras ni de la comunidad, ¿no? Lo bien que se han portado. Yo digo que desde el momento del accidente, Almada, desde el momento del accidente, que yo fui uno de los primeros que llegara a la comisaría, inclusive al centro de salud, yo pude presenciar todos los movimientos, pero fue algo maravilloso. Tanto las autoridades como médicos, enfermeros o autoridades policiales. Y luego la gente que se ha portado muy bien. Yo digo que eso el pueblo de Tranqueras pudo ver que verdaderamente hay gente que todavía siente amor por las vidas, por las personas que hoy han perdido su hogar, hoy han perdido sus casas, que han quedado sin nada. Pero que yo creo que firmemente para el futuro ellos van a quedar con una buena casa, con un buen terreno, en fin, algo que verdaderamente ellos van a poder vivir perfectamente bien, ¿no? Y yo quiero agradecer entonces a esta gente, tanto a la prensa que se ha portado bien, las autoridades, y también todos los vecindarios aquí que se han portado muy bien. Y de mi parte, yo estoy completamente agradecido de mi parte, también mi esposo y mis hijos son agradecidos por todo lo que ha pasado. Fue, uno dice en desgracia, para mí fue una suerte porque yo estoy bien. Ese problema de auto, eso son cosas materiales que eso, bueno, se puede recuperar más adelante. Pero la salud, estamos yo como compañero aquí perfectamente y pronto para trabajar nuevamente. ¡Gracias!